señores por allí dicen que the queen is here está aquí la reina que sea violeta la que nos hable la que nos diga buenas noches así es de cuál de las reinas se trata verdad muy buenas noches a los amigos televidentes y es que tenemos informaciones de ivy queen que ya lanzó su videoclip del sencillo de queen is here el audiovisual que se presentó a través del canal de youtube de la artista y se puede apreciar una ivy queen guerrera y desenvolviéndose en un ambiente completamente callejero que hace recordar las barriadas de su tierra natal mientras da vida a la canción desde diferentes planos con ese estilo propio que tiene para rapear lo comentan en las esquinas que a ella le llaman la asesina pero no saben que se debe respetar el código de caer y una que siempre está ofreciendo cosas nuevas prácticamente cada semana es nuestra compatriota nati natasha después del éxito que supuso su sencillo me gusta la cantante acaba de lanzar el remix de la canción en esta ocasión la dominicana se unió al trapero puertorriqueño carlos efrén reyes rosado mejor conocido como farruco para sacar a la luz esta nueva versión del tema esta propuesta mezcla los estilos y voces de ambos artistas latinos y se estrenó a través del canal oficial de nati natasha y una muy buena noticia es relacionada con el intérprete urbano el alfa y por supuesto muy buena también para sus seguidores y es que el artista se une a la cartelera que tendrá participación en la cuarta edición de los hit latin music awards que se realizará el próximo 13 de mayo en las instalaciones de hard rock hotel y casino en punta cana los premios hit tendrán sobre su escenario a reconocidas personalidades y artistas como juanes sebastián yatra manuel medrano jay balvin y muchos más quienes serán encargados de develar los ganadores de las 15 categorías y nosotros estaremos presentes esa gran noche de los premios hit y por supuesto llevándoles a todos ustedes las incidencias elianta así es nosotros aquí por supuesto atento y ustedes conocerán todos los detalles a través de noticias telemicro así mismo muy buenas noches igual para ti violeta bueno y buenas noches a todos ustedes gracias por habernos acompañado hasta esta hora así culminamos nuestra emisión estelar que tengan todos dulces sueños y que descanse